Cinco años tardó Francisco para poder correr tras el balón en una cancha de su barrio. No es la de mejor gramilla, ni con las medidas perfectas, pero es de él y sus vecinos. Ellos construyeron esta cancha sobre lo que antes era un basurero. Nos ha traído mucho bienestar, nos ha traído unión, nos ha traído paz. Y eso es lo que pretendemos, luchar por los niños, que son la base, la base primordial de la vida. Francisco y sus vecinos quieren dejar atrás el pasado oscuro de este barrio que quiere cambiar de nombre y de vida. Las iniciativas sociales y ambientales buscan convertir este espacio en el ecobarrio Los Sauces. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es precisamente con la comunidad de tener una visión de largo plazo, de a partir del programa ecobarrio Los Sauces hacer la transformación hacia una comunidad productiva en convivencia. Los que corren tras el balón no son todos habitantes de este espacio, ni habitantes de Medellín. La transformación que ellos quieren hacer de este barrio ha permitido que estudiantes y docentes de otras ciudades del país vengan a Los Sauces a conocer los procesos de transformación de esta comunidad. El imaginario social uno pensaría que es ver, no sé, marihuana en cada esquina o algo así, pero es una realidad totalmente diferente. Son personas cálidas, son personas que le apuestan a un cambio. Para lograrlo, los habitantes de Los Sauces piden mayor apoyo administrativo y solicitan que este muro que han puesto alrededor de su cancha sea retirado por el propietario de un lote que han disfrutado en este barrio durante toda su historia.